De verdad que tenemos que primeramente decir, antes de continuar con la crítica textual, es que no hay ningún tipo de escrito original del Nuevo Testamento. Pero de igual forma tampoco tenemos ningún escrito original para ningún otro texto antiguo que conozcamos hoy. Todos nos basamos por las copias, por los manuscritos. Así que ni tanto para el Nuevo Testamento como para Josefo ni Tácito, por ejemplo, que son historiadores más importantes del primer y segundo siglo, no hay documentaciones originales realmente. Todos nos basamos en manuscritos, en copias. Así que muchas personas, muchos escépticos han dicho, bueno, el texto que tú tienes hoy día no es la copia original, sino que es la copia de 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 la copia. Todos trabajamos con copia, no tan solamente el Nuevo Testamento. Así que, dicho esto, los dos parámetros que vamos a estar utilizando o viendo sobre la crítica textual sería el número de cantidad que tenemos sobre los manuscritos que tenemos para alimentar la Biblia de hoy. Y lo segundo sería la fecha en que se datan esos manuscritos. ¿Por qué estas cosas son importantes? Los manuscritos son documentos de esas primeras copias del texto que estamos hablando. Una vez se escriben, por ejemplo, los evangelios, al pasar el tiempo, la primera forma de papel que se tenía era el papiro. No es un papel muy resistente. Así que se tienen que hacer copias para preservar la escritura, para preservar lo que está pasando. Y nuevamente esto surge a causa de que se estaban muriendo los apóstoles y cuando se hace el canon, el canon es la medida. Así que se tenía que recopilar esos dichos de Jesús, la enseñanza de los apóstoles para que fuese la medida de la iglesia. Así que cuando se escribe esto, se ve la necesidad de escribirlo tanto para otras personas, para sacar esa copia para la comunidad de fe, pero de igual manera para preservarlo. Así que en el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que se escribió en aquel entonces realmente es lo que tenemos ahora mismo? Pues ¿qué pasa? Cuando vamos a los manuscritos, lo que hacemos es comparar los manuscritos. Se comparan los manuscritos y mientras mayor cantidad de manuscritos tenga, pues sería mucha más certeza que tendríamos para la reconstrucción de él. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una corte y en la corte se está tratando de llevar unos testigos a favor del caso. ¿Qué pasa? Tendría mucho más validez la historia que se está contando cuando tú tienes mayor cantidad de testigos a una historia que solamente tienes un testigo. ¿Se deja entender? Así que cuando tenemos mucha cantidad de manuscritos, equivalería a tener muchos testigos que estén hablando sobre un evento. Así que si tenemos solamente un documento que hable de Jesús, de la resurrección y todo lo que cuenta el texto bíblico, pues no tendría tanto peso a decir si tuviésemos 100 manuscritos, 200 manuscritos, 300 manuscritos. Entonces, a medida que tengamos mayor cantidad de manuscritos, mucho más peso, entonces tiene la historia que estamos llevando. Ahora, cuando estamos hablando de la cantidad de manuscritos para el Nuevo Testamento, el último número que había reportado, por ejemplo, Daniel B. Wallace hace unos meses atrás.